Y en Veracruz, allá ex suman cadáver de José Eduardo Ravelo, presunta víctima de abuso policial. Esto luego de que la Fiscalía General de la República trajera las investigaciones del caso. Los restos serán estudiados por expertos forenses de la Ciudad de México. Este joven de 23 años murió el pasado 3 de agosto debido a la gravedad de las lesiones infringidas por agentes municipales de Mérida.